Les conté que el matcha es el té verde con base antioxidante, no sé qué, pero esto viene, el matcha viene de donde vienen todas las hojas del té, viene de la camellia sinensis. La camellia sinensis es la hoja del té y de ahí que sale, dependiendo del proceso que se le haga, de oxidación y todo esto, se transforma en té verde, té blanco, té negro, té rojo y té puer. El matcha es el único que es virgencito, no es, es solo la hojita molida, por eso tiene tantas propiedades y tantas vitaminas. Acá les voy a preparar, esta es mi matcha premium, que es de hojitas mucho más jovencitas, entonces tiene más antioxidantes y el sabor es mucho más sutil. Se nota muchísimo en el color del té. En el color, miren este color, este viene de una isla que se llama Yeju, en Corea, y ponemos dos gramitos de matcha, y este es como se prepara en una ceremonia que es tradicional en Japón, y se le pone Chanoyu, se llama la ceremonia. Esto se hace con una inhalación profunda, con una especie de mindfulness que es estar presente en cada cosita. Se le pone un chorrito de agua caliente. Un chorrito. El agua no puede estar a 90 grados porque lo quema. Y este es el batidor, conocido también como chasén, es de bambú, y simplemente voy a mezclar un poquito, a sacarle espuma, lo voy a mover en zig zag. ¿Y eso lo hace ese mezclador? Lo hace el mezclador, lo voy a mover en zig zag o en M. Si no tenemos el mezclador lo podemos hacer con... Lo podemos hacer con un tenedorcito, pero esta es la ceremonia, como, esto es lo que yo hago, apenas me despierto. Es una mezcla entre algo muy científico, muy físico, pero también muy espiritual, ¿no? Sí. Es un momento de tu día. Donde yo me concentro ahí, lo vuelo, se supone que eso es una práctica muy bonita que podemos hacer con todos nuestros alimentos, porque estamos acostumbrados a... Sí, de un arno. Ey, obsérvalo. Con los cinco sentidos. Miro su color, ¿verdad? Luego lo huelo a que huele, me conecto con eso, y luego le agrego más agüita, así es como se toma el té macha solito, como tecito normal. Nada. Pero esta mezcla yo se la puedo agregar a leche, y entonces se transforma en macha latte o a lo que yo quiera. Yo me lo tomo así en las mañanas, antes de entrenar también, para que se vuelva termogénico y te ayuda a quemar grasa y acelerar el metabolismo. Luego, cuando lo llevas, cierro los ojos, conecto con su olor. Y lo disfruto. Sorbo. Y lo disfruto. Eso podríamos hacer con todos los alimentos. A veces no tenemos tiempo, pero qué rico. Es como... Es que el comer... Yo quiero que lo prueben, ahí le paso a mis babitas. Pero qué, por favor. Uy, Dios mío. Para que se den cuenta... Son babitas muy saludables. Para que se den cuenta que ese té macha es cero amargura. O sea, estás tomándote la hoja y no hay amargura. ¿Por qué? Porque es un té macha de gran calidad. Ahorita hay muchas opciones, pero la mayoría de opciones que hay... ¿Se siente amargo? Son de color terroso, amarillos y amargos. Si te sabe amargo, ese no es, baby. ¿Sabes qué me gusta? Y quiero destacar en este momento que no es un emprendimiento aleatorio. No estás haciendo negocio, no estás facturando. No, si estoy facturando. No, si estoy facturando. Las mujeres facturan. Factura, papá. Pero no solamente es un tema de ganar dinero, de llenarte de dinero, sino que es algo que te nace del alma, que te gusta, que se siente. Eso es lindo lo que estás diciendo, porque siempre pensamos como, ay, tengo que hacer algo, tengo que hacer un emprendimiento. Mi papá me decía, pero tienes que hacer algo. Y yo, ok, yo no voy a hacer algo porque sí, no voy a poner a vender vestido baño, no voy a poner a vender no sé qué, o sea, nada que no vaya conmigo. Y esto va conmigo, o sea, esto es una pasión para mí. Por eso decí estudiar, soy sommelier de té. Y cuando fui a China, fue cuando dije, esto es, en una plantación de té, dije, yo quiero compartir esto al mundo, a mi gente. Yo quiero que entiendan el beneficio de las plantas en uno, pero se me hacía que era un sueño como muy difícil y muy imposible. Sí, lo veías como inalcanzable. Lo veía inalcanzable, pues imagínate, o sea, de China acá, yo cómo hago eso, cómo no sé qué. Y la vida te va poniendo, entonces ahí me ayudó mi esposo, él se encargó como de hacer los contactos con los proveedores. Entonces yo me encargo de la otra parte y hemos ido creciendo, le he puesto todo mi amor, mi disciplina, mi empeño. No ha sido fácil, porque un emprendimiento no es fácil. Pero si primero es un sueño, está acá, le metes acá y le metes acción. Y la idea es que lo que encuentro en uno, es un sueño. Y la idea es que lo que es un sueño, es un sueño.